Recordemos habíamos visto el scattering electrón-positron a quark-anticuark y con el truco de Casimir habíamos obtenido el promedio del módulo al cuadrado de la amplitud y nos había dado esto. Ahora vamos a ver un caso en particular en el cual podemos obtener este resultado en términos de, por ejemplo, el ángulo de scattering. Tenemos el sistema antes del scattering electrón-positron, sistema centro de momento, con energía del electrón igual a E. Y después tenemos quark-anticuark con un ángulo de scattering referente a la colisión que teníamos en principio. Por supuesto, vale la pena recordar, nosotros no vemos quarks por separado. Nosotros vemos los jets, así que esto es algo bastante figurativo. Además de que después con esto obtenemos probabilidades de scattering de las amplitudes. Pero vamos a ver cómo la fórmula anterior puede quedar en términos de estos ángulos. Vamos a ver quiénes son los cuadrimomentos. P1 va a ser E sobre C, P. ¿Dónde estamos acá hablando del momento del electrón? P2 va a ser E sobre C menos P. Es decir, acá tenemos el electrón-positron con la misma energía. Y como estamos en el sistema centro de momento donde la suma da cero, entonces tenemos P y menos P para los momentos respectivos. Luego tenemos P3, que va a ser E sobre C, P'. Y P4, E sobre C menos P'. Básicamente estamos poniendo lo mismo para esta situación, ya que tiene que haber conservación de energía y momento. Y tenemos dos partículas que son iguales y solo son distintos en lo que tiene que ver con la carga. Entonces, nosotros tenemos cuestiones que tienen que ver con los cuadrimomentos, como podemos ver. Por ejemplo, tenemos P1 más P2 al cuadrado. Entonces, P1 más P2 al cuadrado, podemos ver cuánto da. Sería sumar estos dos, que podemos sumar coordenada a coordenada. 2 E sobre C, coma 0. Por lo tanto, es esto al cuadrado. 2 E sobre C al cuadrado. ¿Qué otra cosa necesitamos? Varios productos, por ejemplo, P1 por P2. Este por este, que es producto vectorial de cuadrimomentos. Es decir, este por este, que es E cuadrado C cuadrado, o E sobre C al cuadrado, más P cuadrado. Recordemos que en el producto escalar de cuadrimomentos, tenemos un menos de diferencia para la parte espacial. Por eso acá aparece un más. ¿Qué más tenemos? Bueno, P3 por P4, por ejemplo. Y tenemos algo parecido, porque seguimos teniendo E sobre C al cuadrado, más, y ahora sería P' cuadrado. Tenemos también P1, P3. Tenemos E sobre C al cuadrado. Bueno, menos P, P'. Tenemos este por este. Y es importante notar que esto es igual a P2 por P4, porque si nosotros hacemos este por este, queda este de acá. Y menos P', esto es más, pero con el menos que ya viene del producto escalar, queda con menos. Nos queda P1, P4, que es este por este. Así que esto es otra vez. E sobre C cuadrado. Y P' con un más. Y esto va a ser igual a P2, P3 simplemente es hacer este por este. Y pasa lo mismo. E sobre C cuadrado queda igual. Y tenemos menos P', con el otro menos queda más. Entonces tenemos acá todas las combinaciones. lo que sí vamos a usar es quién es P cuadrado. Donde este es el P espacial. P cuadrado va a ser igual a E sobre C cuadrado menos MC cuadrado. Esto es la fórmula relativista, lo que estamos usando. Y P' cuadrado es E sobre C cuadrado. Básicamente lo mismo, pero con la masa cambiada. Ya que va a ser referente a lo que tenga que ver con los quarks. Así que esto lo vamos a usar y también vamos a usar quién es P escalar P'. Y esto es módulo de P por módulo de P' por cosino del ángulo de separación. Entonces con todo esto ¿Qué es P1, P2? O sea, esto ya lo hicimos. P1, P2 está acá. Pero podemos utilizar una de las dos cosas que vimos acá. Por ejemplo ponemos E sobre C cuadrado más y P cuadrado es todo esto. E sobre C cuadrado menos MC cuadrado. Así que esto es dos veces E sobre C cuadrado menos MC cuadrado. Exactamente igual P3 por P4 va a ser dos veces E sobre C cuadrado menos M grande C cuadrado. Porque aplicamos esta fórmula de acá y es lo mismo. Entonces ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos ya casi todas las cosas que necesitamos para esta fórmula. Las combinaciones P1, P3 P2, P4 P1, P4 P2, P3 todo esto está. Entonces podemos ponerlo inclusive también tenemos esto de acá. Podemos ponerlo en la fórmula. Específicamente por ejemplo esta suma que tenemos ahí podemos a ver si la podemos escribir acá sería P1 por P3 más perdón es P1 por P3 P2 por P4 más P1 por P4 P2 por P3 Entonces ¿Qué es lo que tenemos? P1 por P3 es esto P2 por P4 es también esto es exactamente lo mismo lo tenemos acá y lo tenemos acá y P1, P4 es esto P2, P3 es esto también así que tenemos esto al cuadrado más esto al cuadrado vamos a escribirlo esto al cuadrado más esto al cuadrado E sobre C cuadrado más P, P' todo al cuadrado acá trajimos la cuenta este al cuadrado más este al cuadrado estos dos al cuadrado se suman estos dos al cuadrado se suman y los cruzados se cancelan ¿no? este por este y este por este los dos cruzados entonces tenemos esto pero P por P' al cuadrado lo teníamos ¿no? ¿dónde está? teníamos P cuadrado P' al cuadrado y acá arriba P por P' que es esto lo escribimos dos esto y cuadrado entonces esto es voy a sacar dos factor común E sobre C a la cuarta más voy a escribir módulo de P lo escribo como E sobre C cuadrado menos MC cuadrado eso sería módulo de P al cuadrado y este y este era E sobre C cuadrado menos m grande C cuadrado y esto por coseno cuadrado de tita estos dos recordemos acá lo habíamos hecho bueno en el fondo era la fórmula relativista entonces tenemos la expresión esto lo voy a escribir aquí arriba era P1 por P3 multiplicado por P2 P4 más P1 por P4 P2 por P3 entonces como queda la fórmula de la amplitud al cuadrado entonces tenemos esta constante eso va exactamente igual Q grande G cuadrado 4 E sobre C cuadrado todo al cuadrado y ahora venía esa suma así que en esto que nos quedó 2 E sobre C E cuarta más E sobre C cuadrado acá escribí medio raro esto es E sobre C cuadrado menos MC cuadrado por E sobre C cuadrado menos MC cuadrado coseno cuadrado de tita cierro este más 2 veces E sobre C cuadrado menos MC cuadrado ahora vamos a revisar de dónde viene esto MC cuadrado más 2 E sobre C cuadrado menos M grande C cuadrado MC cuadrado estos son los términos que venían después que venían después más 2 veces M M grande C cuadrado al cuadrado cerramos entonces todo esto era esto de acá después en la fórmula venía P1 P2 más MC cuadrado P3 P4 MC cuadrado es decir pusimos esas fórmulas y este quedó igual pusimos las fórmulas de P2 P3 y P1 P2 y P3 P4 esos son P1 P2 y P3 P4 pero pusimos las fórmulas en términos de las masas entonces nos quedó esto se puede todavía reducir un poco más que esto sea igual Q G E cuadrado E sobre C cuadrado al cuadrado y esto va a ser E C cuarta más M E cuadrado más M E cuadrado más E sobre C cuadrado menos MC cuadrado E sobre C cuadrado menos M grande C cuadrado todo coseno cuadrado de tita no acá es todo esto de acá falta algún paréntesis y cerramos acá de donde viene esto acá perdón faltó un 8 acá hay un 8 que hace que si acá tenemos un 16 no se cancela con el 8 para que nos quede un 2 entonces por eso se van a cancelar todos los 2 que hay en particular entonces este término de acá es este de acá estos dos MES que salen son de hacer MC cuadrado por este y MC cuadrado por este estos dos se cancelan tenemos menos MC MC menos MC MC y acá tenemos dos veces MC así que se va y este lo llevamos directamente igual acá abajo así que creo que ahí no me olvide nada del pasaje de acá a acá y queda una expresión más vamos a ver si entra ahí que es Q cuadrado G cuarta 1 más MC cuadrado E todo al cuadrado más MC cuadrado E al cuadrado más 1 menos MC cuadrado E cuadrado 1 menos M grande C cuadrado E cuadrado coseno cuadrado de tita entonces lo que hicimos nada más es dividir por S cuadrado bueno que está el cuadrado ¿no? entonces este S cuadrado sale por eso aparece un 1 después hay que compensar acá compensar acá también acá teníamos ME entonces al multiplicar por S cuadrado uno recupera estos dos este sale directamente ¿no? porque es a la cuarta o sea los S cuadrado al cuadrado ¿no? es S E sobre C a la cuarta lo que sacamos porque si sacamos S cuadrado de acá y S cuadrado de acá queda S a la cuarta y bueno entonces nos queda esta expresión en términos del ángulo de scattering y bueno las energías y las masas por eso esta fórmula es muy importante ¿no? Gracias por ver el video.